¡Hola, amigos! ¡I want you to say! ¡Antilogía! ¡Hey! A ver, 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 a ver. ¡Hey! 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 ¿Fuiste a tocar? ¡Aaah! ¡Ay! ¡Maruca, cálmate! ¡Qué bueno que estás tomando ese deporte, mamá! ¡No me puede cambiar! ¡A mí, pero no me puede cambiar! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bar de Olimpo! ¡Qué bárbaro! ¡Oh, por Dios! ¡Ha llegado un incendio desde el más allá! Oye, ¿qué hace Orata? Decía así. ¡Aaah! ¡Que yo no soy Orata! ¡Ah, no! Perdón, perdón. Soy de Power Ranger Rosa. ¡Aaah! ¡Es la Power Ranger Rosa! ¡Supimos que eres Orata por tus zapatos, mamá! ¡Aaah! ¡Que yo no soy Orata! ¡Traigo botas, Maruca! ¡Sí, es una Power Ranger Rosa! ¿Es una Power Ranger Rosa? ¡Sí! ¡Supimos que eres Orata por el cinturón dorado! Creo que no te dio la Zorga. ¡Ah! ¡Ya me pegaste, chico! Dice, Marruquita, que supimos que eres Orata por el cinturón dorado. ¡Sí veo! ¡Muy bien! ¡Y yo voy a defender! ¡Muy forzado, muy forzado! ¡Supimos que eres Orata por los calzoncitos de rayas que traes abajo! ¡Ya no! ¡Usted es una Power Ranger! ¡Ya le dije a Marruquita, pero está de necia! ¡Ya párale, tu naro tata, hombre! A ver, si en verdad eres una Power Ranger Rosa, ¡hasta un salto mortal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Salto mortal! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ese es Spider Woman! ¡Ah, me chapulí! ¡Ese es Spider Woman! ¡Ah, me equivoqué! ¡Por ahí! ¡Dónde eres la Power Ranger Rosa! ¡Súbete y cae de cabeza! ¡Ah! ¡No, no! ¡Ojo le hace para ver! ¡No sé! ¡Sí va a caer de cabeza, eh! ¡No sé! ¡Yo todo, pero! ¡Yo todo, pero! ¿Tú todo qué? ¡Pero! ¡No puedo, puedo! ¡Eso, eso sí! ¡Sí, puedo! ¡Te dice puedo! ¡Eso! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo, hijo, hasta el infinito y más allá! ¡Eso no es idea, Power Ranger! ¡Eh, eh, eh! ¡No, ese es Cipriano! ¡Ay! Bueno, a ver, espérame tantito. ¿Por qué están vestidas así? ¡Que se vengan los malhechores! ¡Yo te defiendo, Marruca! ¡Por mí, por mí! ¡Defiéndeme, Power Ranger! ¡Oigan, pero díganme cómo se respira aquí adentro! ¿Cómo dices, Power Ranger, que es orata? ¡Power Ranger orata! ¡Siempre te miro en las películas! ¡Oh, gracias! ¡No puedo respirar! ¿Se puede saber por qué están vestidas así? Parece que está mormada. ¡Ahora entiendo al perro Rommel! ¡No podía respirar! ¡Pero Rommel hablaba por un ojo! ¡Yo también, mira! ¡Y mi esposa! ¡No escuchas! Solo te me falta la cabeza grandota. Ok, a ver, ¿sus compañeritos dónde andan? Pues yo no sé. ¡Pásale, pásale! No, 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 ese es Loki, ¿ok? ¡Ese es Loki! ¡Mira! ¡Ah, ese grado! ¡Ah, ja, ja! ¡Tiene mi pijama! ¡Ay, si serás! ¡Soy karateka! Oiga, oiga, este, quiero un pedicure, señor, por favor, cinta de aislar. No, señor, este es mi, yo soy karateka y soy cinta de aislar. ¡Eres cinta dental! ¡Pero la cinta va más abajo, no va hacia abajo del cinturón! ¡Pero es que no le queda, no le cierra! ¡Es que dijo mi sensei que va en la cintura y la cintura la tengo! ¡Yo, gordito! ¡Vente conmigo! ¡No, no, no! ¡No me gustan las muchachas con casco! ¡Es la Power Ranger! ¡La Power Ranger rosa! ¿Te parece las que trae Brandon en la moto? ¡Ya! ¿Atrás? ¡Algo en fin! ¿Cómo estás, Ciprianito? Padado, de hasta Dios. Yo pensé que ibas a hacer una interpretación de Juan Diego, una cosa así. ¡Ah! Señor, a mi papá le dicen Power Ranger. ¿Por qué? Porque no me dijo por qué, pero le dicen. ¿Por qué? Dime, ¿por qué? Porque andaba con puro monstruo. ¡También a la caja! ¡La caja le dicen a la ambulancia! ¿Por qué? Porque levanta apachurradas. Ah, ok. Está bien. Ok, ya vení yo. ¡Maldito! Marquitos por fin quiso entrar a hacer algún deporte. Y nos unimos a él para poder acompañarlo. Pues sí te parece el cuidador de baño, sauna, como de deporte, hombre. ¿Cuál que por fin? Llevo dos semanas en el karate, soy experto. ¿En serio? Traje unos amiguitos. ¿Qué pasa, los amiguitos? Oye, como ya vamos a salir de vacaciones, vamos a entrar a un curso de verano. Me parece eso perfecto, mi querida Orata. Yo no quiero ver. ¡Ay, que no soy Orata! Perdóname, perdóname, Power Ranger. Discúlpame. Señor, yo ya compré todo el kit de karate. Sí. O sea, el karate kit. ¡Ah! No, no estuvo bueno. No, estuvo bueno. Ok, quiero traer a mis amiguitos para ver si es cierto que saben ustedes carácter. A los rivales de la escuela rival. A los rivales. Hombre, si los hacemos de agua. ¡No los tenemos, quiero! Pásenle, muchachos, a los barrios, pásenle. El tuercas, el pilo, el chiquis, Romy, juguete. El cuatro ojos. ¿Tú crees que le tenemos miedo a ellos? ¿Quién desarmó el bubolito? Miren, vengan acá, vengan acá, acá, acá. No hacen nada. No, no, no. No, 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 no. Sí, déjalo. Siempre te sale la esencia, muchachos. Aquí, aquí, aquí. Aquí, mira. Aquí la pinta. ¡Ay, mira, ballito! Él está igual que Brandon, está chibuelo. ¡Ay, mira! Porque está pequeño. Sí, pero él está mudando sus dientecitos de leche. Brandon sí es chibuelo de verdad. ¿Cuántos años tiene? Ahí está, seis. Tiene cinco. Cinco añitos. ¿Yo también? Sí. ¿No es cierto? Cinco años con el hígado malo. ¿Con quién me va a tocar pelear, oiga? A ver, déjame presentar aquí a los instructores. ¿Cómo se llama usted, amigo mío? Cipriando Seltzei. No, no, acá de este lado, perdóname. Alejandro Martínez. Alejandro Martínez, ellas son tus colaboradoras. Raquel Martínez. ¿Ya eres cinta negra, mi vida? Sí. ¿Qué edad tienes? Dieciocho. ¡Húgale! ¿Y tu corazón? Mochilas. ¿Cómo te llamas? Pamela. Pamela. ¿Y qué edad tienes, Pamela? Diez. ¿Y eres cinta negra? Le robaron la canasta del pan. ¡Hombre! Tiene cinta de mi tamaño. Tiene, no, está más grande ella porque trae estacones a mí. Ya viene elote. Déjame. ¿Quién elote? ¿Te estás burlando? Ahorita te va a tocar, vas a ver, sí. Oye, este, me gustaría tener combate. Es Maffer Shadana. Pregúntenos, señor, porque estamos haciendo fila para esperar las preguntas. Ah, ok, perdóname. Ella, mírame, Mayito. Mayito. Olé. Aquí está Maffer, que nos cante. No, no, no es Maffer, no es Maffer. Es una de las instructoras de aquí del colegio. ¿Qué nos puedes enseñar? ¿Qué nos puedes enseñar antes de que entren en batalla mis chavos que según esto son muy buenos para el karate? Ahorita les voy a enseñar lo que es una demostración de unos combates de los chavistas chiquitos. Ahorita van a hacer combate con los muchachos de ustedes. ¿Unos combates? Ajá. Ok, a ver, quiero ver la demostración. Yo pensé que era con dos pies, señor. Señor, unos combates y otros con pelotas. No, no, combate, no combate, ok. Señor, a mí me dicen ahí en el karate, Goku. ¿Por qué? No sé, pero me dicen Goku. Ay, lo que sea. Ay, ya sé, ya sé por qué te dicen Goku porque estás encapsulado. No, señor. Este es de gueta, señor. Mira, 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 mira. Sale, combate, sale. Órale, chico. Ándale. Yo le hago un paro, yo le hago un paro. ¡Ságanle, ságanle, ságanle sangre! ¡Órale! Usted pasó el asco. Cinco mil al de azul, cinco mil al de azul. Mira, chico. Es el migayo. Los dos tienen la misma edad. Uno son de cinco años. Uno tiene 42. ¡Oh, punto! ¡Se pasó! ¡Oh! ¡Oh, guardián! Se resbaló. Se resbaló, se resbaló nada más. Sí, todo bien. ¿Estás bien, amigo? ¿Todo bien? ¿Sí, estás bien? Él es machín, señor. Es que se pegó en su codito. A ver. Quítate, todo bien, amigo. Todo bien. No pasó nada. ¿Eh? Todo muy bien. Aquí está. Ya me has empezado a llorar, Mene. Son lágrimas de orgullo, señor. Exactamente. Son... Eh, eh, profe, póngame a otra. Es que ese es bien gandalla. No, ándale. No que eres muy bueno en toda la cosa. Póngame a una niña y quítale los lentes. Ajá, quítale los lentes. Ándale, ándale. Venga, venga. Desquítate con marquitos, hijo. Se va a desquitar. Desquítate con marquitos, papacito. No te quiero hacer llorar, amigo. Ya estás enojado, ya estás enojado. Ahora sí, préndelo, préndelo. Sí, cómalo, dale. ¡Préndelo, préndelo, préndelo! ¡Bien! 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 Chócala con hora. Muy bien, amigo, muy bien. Le pegó las tiroides. ¿Qué pasó, marquitos? ¿Qué caíste? Ah, es que yo me caigo para que el vato se saque de onda y diga, ¿qué onda? Y lo ataco y se fue. Ay, sí, lo atacas. Se levanta como los caballitos, señor. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. ¿Qué le haces? Arigato. Ah, ok, guardia. ¿Qué le haces? Ellos son de seis años. Ellos son de seis años. Eh, no se empujen. Sin golpe en los bajos. ¡Dale, dale! ¡Ve nomás! Marito, parece Brandon en el axe. ¿Parece qué? Parece a Brandon en el axe. Brandon y las manos de yo. ¡Eso, ahí está! ¡Esa patada me ha salido fácil! ¡Dale agua! ¡Mira, mira, buena patada! Eso se llama donde andabas anoche. ¡Oh, no, pala! ¡Ponte con una de puta mano! ¡Alto! ¡Alto! ¡Venga para acá! ¡A ver tú, a ver tú, Power Ranger! ¡Ponte con uno de ellos! ¡Claro! ¡Vuela con la de 18! ¡Dale, a ver! ¡Yo, el marquito! ¡No te estoy plato! ¡Pásale, con la Power Ranger! ¡Round one! ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mórfosis! ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Eh! 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 Horata es de San Nicolás, es de San Marios! ¡Con razón, sí! ¡Soy de la Noga! ¿Ahora qué vamos a ver, amigo mío? Voy a partir carne. Mi querido Chucky Lozano. Ahorita vamos a pasar a ellos. ¡Sale, Chucky! ¡Ok, va! A ver, sale. ¿Ya se fue a Udopa? ¡Fórmate para que rompas tabla! Oiga, ¿me presto una carnita asada? ¡No, hombre! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Ay, fue poquito! ¡No alcanzó! ¡Si no se la mueven, está mejor! ¡Oh! ¡No lloren! ¡No lloren! ¡No lloren! ¡Órale, marquitos! ¡Órale, marquitos! ¡Brandon, así quebró una puerta en el caverino! ¡Pero dejó un hoyo! ¡Oh! ¡Fíjame esto! ¡Aprende, marquitos! ¡Marquitos, tú puedes! ¡Marquitos, levanta la pata igual, señor! ¡Sí! ¡Después de marco voy yo! ¡Fuerte, marquitos! ¡Fuerte, marquitos! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Levanta la pata, sí! ¡Voy a dar un giro! ¿Un giro? Me macizo y luego golpeo. ¡Ok! ¡Sale! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Me está molinando! ¡La rompiste en el suelo, marquitos! ¡Porque ni siquiera la tocaste! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¡Con la cabeza! ¡Con la cabeza! Sí, pero veo negro. Espérate, espérate, espérate. Tranquilos. ¿Cuántos dedos tengo? Ocho brazos. No, no, no. ¡Dedos, dedos! ¿Cuántos dedos? ¡Dedos! ¡Me pegó Kiko, señor! ¡No! ¡No fui! ¡Ok! ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Maduca! ¡Yo! ¡Yo! ¡No, va a aventar un rayo el Power Ranger! ¡Bueno! A ver, ¿no te oí qué? Le quiere hacer un reto a Maruca. ¡Órale! Te quiere hacer un reto a Maruca. ¡Chuki! ¡Que te abraza piernas como yo! Señor, me están diciendo los de la fiesta que ya quieren que entre el Power Ranger. ¡Que te abraza piernas como yo! ¡La niña está hablando! ¡Era! ¡Qué lóo! ¿Cuál es el reto? ¡Que te abraza piernas! ¡Ok! Bueno, bueno, esos son retos que... ¡Oh! ¡Se nos dio Andrés, señor! ¡Órale! ¡Pues yo también! ¡Yo también puedo! ¡A ver, a ver! ¡Estás más cucha! ¡Ah, pero nada más te falta tantito! ¡Se le rompió el short! Señor, ya está pidiendo que los de la piñata que ya pase el Power Ranger. ¡No, no, no! ¡Eso es otra cosa! ¡Eso es otra cosa! ¡Ahora quiero que rompa la tabla como yo! ¡A ver, va! ¡Que rompa la tabla como ella! ¡Quieres que rompa la tabla como ella! ¡Majito! ¡Majito, yo con las tablas nada! ¡A mí no se me dan! ¿Por qué? ¡No me las sé! ¡Ese es otro tipo de tablas, Power Ranger! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va Marrujita! ¡Es que te falta guibito! ¡Oh! ¡A ver! ¡Sale Orata! ¡Tú vas Orata! ¡Sale Orata! ¡Vas! ¡Sorata! ¡Me juntan las salitas para la carne! ¡Oh! ¡Impresionante! Señor, me quiero reivindicar. De un golpe quiero quebrar una. ¡Pero con los dientes! No, no, con un golpe. ¿Con el golpe? ¡Con la cabeza! ¿Con la cabeza? ¡Sí! ¡Pero si ya rompiste una con la silla! ¡Pero si ya rompiste una con la cabeza! ¡Lo voy a hacer con la cabeza! ¡Con el codo! ¡Con el codo! Entonces, déjame, vas a hacer con la cabeza, bájale más la tabla, por favor. ¡Ah, bechapolí! Ahí lo tienes, ahí lo tienes, papá. Míralo. ¡Con la pura energía! ¡Sí! ¡Concéntrate! ¡Que la golondrina salga! ¡Ándale! ¡Ahí está! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? Se quiebra en dos semanas. O sea, las fisuras se hizo. ¡Cipriano! ¡Demuéstrale, Cipriano! ¡Demuéstrale! ¡Ándale! ¡Cómo quiere que la quiebre! Como dice, la pura energía es ¡pam! ¡Está llorando! ¡Bruce Lee! Sí, exactamente. Como Bruce Lee. Exactamente. Ahí. ¡La pura energía! ¡Ahí lo tienes! ¡Venga, Cipriano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué llora! ¡Qué chillote, Cipriano! ¡No, no, no! ¡Pérate! ¡Pero no me piensas! ¡Ándate, Cipriano! ¡Chuki! ¡Chuki! ¡La rompió Cipriano! ¡Yo no rompo, señor! ¡Mira la mano! ¡Échale, amor! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Tabla tu momón! ¡Ah! ¡Qué barba! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, no, no! ¡Espérate, no! ¡Niña! ¡Eh, eh! ¡Niña! ¡Cálmate! ¡Cálmate, Belinda! ¡Eso no! ¡Ya no! ¡Belinda, ya! ¡Cálmate, Belinda! ¿Qué dijo Belinda? ¡Cálmate! ¡Eh! ¡Otro tirito con marquitos! ¡Va, marquitos! ¡Otro tiro! ¡Póngame a alguien! ¡Ey, espérame! ¡Ok! ¡No, pero no le duele la panza! ¡Ándale! ¿Ese para qué es, maestro? ¡Ese es para que yo... ¡El equipo de protección! ¡Ese es para que yo no... ¡Ese ahora va a jugar de cacha, hermanito! ¡Esa protección es para que le puedan dar patadas en el estómago! Es porque vamos a cocinar algo y para que no me manche. ¡No, no, no, no es eso! Se supone que esto te cubre tus partes nobles. No, las tengo ahí arriba. ¡Sí! Pero como las... ¡Estoy de mi tiempo! ¡Ah, sí! ¡Ok! ¡Abusada porque te van a patear! ¡Fórmense! ¡Uno por uno! ¡No, no, no! ¡Estoy de marquitos! ¡Uno por uno! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Muchachos, vénganlo! ¡No! ¡No, en la cara, no! ¡No lo peguen de la cara! ¡Es marquitos! ¡Es marquitos! ¡Alto, alto! ¡Alto! Señor, ya se acabó la fiesta. Bájense el inflable todos. ¡Vámonos! ¡Callito! ¡Marquitos me tocó! ¿Qué? ¡Venga, Casi! ¿Sabes qué? ¡Quítate el casco porque te van a salir granos! ¡Ándale! Sentí como que estaba en un hormiguero y me estaban pateando. ¡Ven acá! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Andal duro! ¡Mallito! ¿Eh? ¡Entrevista al Chucky! ¿Entrevista al Chucky? ¡Al Chucky! ¡Al entrenador! Ven para acá, amigo mío. ¿Dónde te puedo localizar? ¿A partir de qué edad pueden entrar los chavos? Dime. ¡Pásame tu WhatsApp! A partir de los tres años aceptamos a los niños. ¿Tres años? A partir de los tres años. ¿Dónde se encuentran? En Allende, en el centro de Apodaca, a dos cuadras de la presidencia. Nuestros teléfonos son 2047-1607. Muy bien. Ahí está nuevamente tu teléfono, corazón. ¡El corazón más grande! ¡Eh, eh, eh! Están hablando, están hablando. Si mencionan que nos vieron en el programa Inscripción y Uniforme Gratis. ¡Órale! ¡Si mencionan que lo vieron aquí en la cafetería, Inscripción y Uniforme Gratis, muchachos. Máfer, yo veo tus videos en YouTube, que no es más. ¿Puedo inscribirme con ellos? Mira, les doy 500 y ya estamos tablas. Todo chido, señor. Y los únicos que se rieron fue ruso y chocoló. Señor, como que a todos les duele la panza porque todo está en peto. No, hombre, son de protección. Ah, perdón, señor. Tú, niña, quítate el casco porque te van a salir granos. ¡Sáltele, sáltele, labros! ¡Pero que bailen conmigo, John! ¡Dale, niño!